Hola a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo un super haul de Jimmy Choo. ¡Comenzamos! Aprovechando que había descuentos de rebaja ahora en final de rebaja, me he cogido dos pares de Jimmy Choo porque estaba al 70%, si no imposible. Hace mucho tiempo que no compro yo algo tan caro. Os voy a enseñar en este primer vídeo uno un par y en el siguiente vídeo el otro. Empecemos. Vamos a ver aquí. Como veis, os pongo mejor aquí que se vea, Jimmy Choo. Londres nunca ha tenido unos zapatos de esta marca, es mi primera vez. El modelo se llama Irena y es un zapato color champán, así doradito. Si me seguí en Instagram habréis visto que tenía unos zapatos dorados, como de Gucci, pero de las arcas del corte inglés que se me estropearon enseguida, me serían muy malos. Y me habían costado 100€ aquellos zapatos. Estos obviamente son más caros, pero con el 70% no es tan caro. Merece más la pena. Os enseño cómo viene al abrirlo. Uy, se cae la... Os enseño. Tiene aquí una tesilla de cómo se debe cuidar. Por un lado. Por el otro lado, cómo cuidar el no-book. Igual, exótico. Es el mismo. Dos veces la misma hojita. Otra hojita. Después viene con una bolsa que pone Jimmy Choo. Exactamente como las cosas de lujo. Como Sofia Wester, etc. Otra hojita, otro... Es todo el rato lo mismo. Cómo cuidar la piel. Y así es como viene. Yo normalmente tengo una talla 39. Pero los zapatos que son de lujo solo he pedido un pelín más. He pedido un 39,5 porque suelen ser más pequeños que las marcas comerciales. Me probé tan el 40, pero el 40 me bailaba. Así que he pillado un 39,5. Mirad cómo viene. Y luego uno hace siglos que lo hemos mirado algo tan caro. Y tachán. Aquí está. Vamos a abrir uno para que lo veáis cómo es. Lo sacamos de su cajita, de su bolsita. Y este es el zapato. Es un zapato color champán. No es dorado, pero no súper mega dorado. La punta no es alargada, alargada, pero tampoco es redonda. Para un zapato tan caro, yo prefería siempre un modelo clásico. Algo que si está de moda la punta me lo puedo poner. Y si está de moda redonda me lo puedo poner. Lo único es que no es plataforma. Pero ya sabéis, las plataformas a veces van, a veces vienen. Pero esto es un zapato clásico que espero que me dure para siempre. Veis aquí el tallaje. Jimmy Choo London, Made in Italy. Y el tallaje 39,5. Así viene. Todo muy bien empaquetado. Aquí otra cosita. Os saco el otro que es exactamente igual. Yo espero que me salgan mejores que los del corte. Que eran de la marca de Gloria Ortiz. Que me duraron, nada, una temporada. Porque se estropearon enseguida. Este es el otro zapato. Aquí viene con las indicaciones. La parte exterior es textil. Y las otras dos partes interiores son piel, además. Que huele a zapato caro. Huele a piel. Ahora les enseño cómo me queda. Y vemos aquí la caja. ¿Qué más hay? Nada. Mucho papel, mucho papel. Y otra vez la misma. Pues vamos a ver cómo me quedan. Y ya me decís. Muchas gracias por vuestra visita. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like. También espero vuestros comentarios abajo. Si os han gustado, si no. Si los queriesen otro color. Ya os digo, está muy bien porque me han costado un poco más que los zapatos del corte. Al 70%. Si no, no hubiera gastado 500 euros en los zapatos. Porque es una barbaridad. Que quien se lo pueda permitir, perfecto. Pero yo 500 euros en los zapatos no me gasto. Como no sea, para que me fuera a casar o algo así. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.